Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en el Señor de los Anillos con Erendil en la campaña de Warband y seguimos protegiendo a Gondor de sus enemigos. Fuimos a Rohan a rehacer el ejército y de paso a ver si encontramos a los pocos Dunland que quedaba, lo voy a llamar así a partir de ahora porque es más fácil que decir Dunledinos, y no hubo suerte así que volvemos a Rock Gondor, de todos modos los Dunledinos les falta muy poco para estar por debajo de 500 que es el objetivo por ahora. Y bueno Gondor, Gondor está en 1030, se va recuperando poco a poco, aunque hace poco perdió un combate, ya vemos cuando se actualice este dato como se queda. Y que más, Rohan 1700 va medio bien, Mordor se recupera un poco, Harad se ha recuperado de 1800 a 2000, se ha recuperado un poco también, Gondor sigue fuerte, sigue siendo el más fuerte del sur, y Umbar sigue, bueno, aguantando digamos. Recordemos que hace dos episodios hicimos un gran enfrentamiento contra Umbar y los reventamos. Ya voy perdiendo el miedo a enfrentarme a varias huestes a la vez, aunque también es verdad que hemos vuelto a Rohan porque entramos en combate con dos huestes de Mordor a la vez con bastantes bajas. Vamos a apoyar a este rogerrin. Y nada, a la carga. Está mi compañero Ulfas. ¿Qué vas tú? A matar caballo de Ulfas. Pero callo. ¡Victoria! Se me cambia peinado con este yelmo. Yo no tenía esa perilla o esa coleta de barbilla. No, no, ¿verdad? Ah, pues sí, sí que lo tenía. Estoy muy bien informado de mi personaje. Venga, seguimos. Se meten todos casi. Bueno. Mapa de desierto, el de antes, por favor. Quiero que sea un enfrentamiento rápido y limpio. Ahí está. Venga, va. A por ellos. ¿Están? No los veo. ¿Estarán detrás de esa colina? Seguro. Vale, mis caballeros cogen el lado derecho, yo cojo el izquierdo. Tiene que estar aquí detrás del cerro este, pero segurísimo. Ahí está, míralos. Tiene escudos apenas, así que van a caer bastante rápido. ¿Qué más queda? El surquito. Hay uno que es un motivo. Dice, ¡Qué victoria! Me encanta. Bueno, en fin, vamos a continuar. Bueno, ¡Qué victoria! No, dice, ¡Victory! ¡Victory! Cuidado con lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a por todas, ¿eh? Si ataco a este, en teoría se meterían este, este, este y este. Bien. Ahí está. Y el aliado se mete también, sí. Se ha metido en combate, vale. Venga, va. Vamos a por Mordor. Vamos a reventarles. Campos de Plenor. Mmm... ¿Este es el spot bueno para subir? No, creo que no. Vamos a cambiar. Creo que este no es. Este es la batalla de los campos de... lejanos. Y el spot bueno es dejar a la derecha a Minas Tirith, no a la izquierda. Sale. Bajamos siempre a la izquierda. Tiene que ser estadística pura esto. Pues no. Vale. Seguidme todos. No conozco el mapa. No sé dónde estarán. ¿Por allí? ¿En la aldea? Sí, están allí. Vale. Seguidme, 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 seguidme. Sí, vamos a entrar por aquí. Oh, espérate. Sí, vamos a entrar por aquí, va. Vamos a la carga. ¿Alguno se va a quedar en el muro? Sí. De hecho, prácticamente todos. Vamos por allí. Si puedo matar yo alguno. Que los obligo a venir. Me he hecho daño a ese. No mato a ese orco. Tampoco sé dónde cae la flecha. Ahí está, afuera. Vale, esta es la altura. ¿Otro fuera? Guau, genial. ¿Otro fuera? No está mal. Ahora sí. Voy a coger una buena distancia. Venga, va. Acercaos. Ahora no está mal. Estoy matando bastantes orcos. A por esos a la melee. Tenemos aún bastantes escuderos en el grupo. Van a morir, seguramente. Una batalla muy masiva. Y en un mapa muy malo. Vamos a hacer lo que podamos para salvar a la mayoría de ellos. Que se conviertan en arqueros. Pero alguno me iría seguro. De los muertos. Ahí hay uno ya que está en tierra. Que lo han dejado sin caballo. Pero bueno, lo han protegido bien. Un herido. Me está costando mover el ratón. No sé por qué. Tengo que tener algo debajo de la alfondilla. Vale, cuidado. Vamos con la cabra. A dos alto fuego y a la carga. La melee. Vale. Bien. Pues hemos ganado. Porque el resto huye. Ahí está. Queda uno. Ah. Victoria. ¿Qué tengo yo debajo de la alfondilla? Que no... No tengo nada. Las sensaciones mías. Bueno, venga va. Victoria. Tres escudereos heridos. No pasa nada. No pasa nada. Y... Cuánto hemos salvado a Gondor. Venga, todos por adentro. Ah, que no puedo. Ramuzadores. Estos a veteranos. Los gondorianos. Y estos los soltamos. Para meter a los... A los que hemos salvado. Es que mi prioridad es salvar a los gondorianos. Pues ya metemos a esta caballería. Bueno, vamos a Minas Tirith y los entregamos. Lo de Gondor. Vamos al esclavo. Y... Dejamos también a los soldados de Gondor. Llegamos a todos. Pues ya está. ¿Tiene algo el herrero que me pueda interesar? Si tenemos 37 defensas en el mismo. Con la misma defensa. Nah. Esta es la modula me mola porque no tiene capa. Y por tanto no se buguea. Pero bueno. Es igual. Nada. Vamos a continuar entonces. El... ¿Alcalde tiene alguna misión? ¿Qué puedo hacer? No. Esta es la de escolta. No me interesa. Vale. Vamos a continuar. Ojito. Haradrin. Vamos a por ellos, eh. Pues es el grupo de Harad. Está... Está... Surísimo. Vamos a por él. Y los de Umbar ahí enfrente. Ojito. Umbar no había acabado con ellos. Fueron los de Mordo los que nos... ...fastiaban un poco. Han vuelto a salir. No lo puedo decir. Iremos a por ellos otra vez. No hay problema. Vale. ¿Dónde están estos? Están ahí. Bastante árboles. Vamos a intentar movernos por aquí para que... ...vengan a esta zona. Aquí no hay árboles. De hecho, vamos a dejar aquí el ejército. Entero. Y yo les voy a provocar un poquito para que vengan por esta zona. Parece que vienen, ¿no? Un cerro. Si. Ahí vienen. ¿Qué? Esta batalla esta tan interesante va a ser la de Umbar. Ese sondo juez te voy a ir a por ellos. Ojito, 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 ojito. Si te haga nada, pero yo la palmo. Cuidado con ese catafracto. Me siguen todos. Los caballeros. Ahora. Eh, límite el mapa no. Estas mis arqueras, mis compañeras. Vale, el jefe está reorganizando las tropas. Ya no lo va a coger a nadie. Está fuera del combate. Era él. El jefe del grupo. El de la western. Dos camellos. Vale, fuera. ¿Algún muerto? Cero muertos. Genial. No está mal. Algunos tendremos al final del combate, pero oye, no está mal. Alto fuego y... Eh, no. Avanzar 10 pasos no. Alto fuego. Era la carga. Si no se van a escapar. No quiero que nadie huya. Madre mía, ese sol de fondo me está fastidiando la imagen. Bueno, victoria. ¿Alguna muerte? No. Cero. Cero muertes. Y ojito. Vale, son rojere. Pero no está mal. Soldados para el ejército. Vamos a meterlos a todos para ese combate contra... Contra los tipos estos de Umbar. Luego los soltaré. Para meter a Gondorianos. Y nada, un montón de... Esclavos. En este caso los que tienen más armaduras son los de más rango, me imagino. Vale, salimos. Vamos a ir por esos de Umbar, creo. Entonces los mejoramos. ¿Y cuántos os son? Dos, ¿no? En principio. Que no haya ninguno alejado. Con... Rogirien. Como esclavos. Vamos a por este. 145. No se mete el otro. El otro va hacia el otro combate. Se habrá metido ya, imagino. Combate ya no. Que van a ser las risas. Buah, esta es la hostia. Aquí son las risas. Esas que están muy vendidos los de Umbar. Contra los arqueros. Vale, pues... Que me cojan a mí el agro. Y mi Rogirien ganan el resto. Como siempre. Esta, fijaos. Como cogen el lado derecho. No me han cogido el agro a mí. Han cogido el agro a los Rogirien. Pues nada. Están vendidos conmigo. Ahora sí me tienen el agro. Vale. Era la idea. Van a caer, pero... Pero muy vasto. Me han aparecido caballeros de Númenor. Un poquito. Vale. Si me vendí la espalda. Yo encantado la vida. Muertos vale. Alto el fuego a todos. Y a la carga. Por el resto. Tengo una muerte que le he mental por ahora. Tengo con este. Tengo un caballo. ¡Eh, eh! Uno huye. Debe... No va a avisar a sus amigos. Vale, fuera. Victoria. Muertos. Ninguno heridos. Ninguno. Genial. Y aunque hay otra hueste. Más escuderos. Os esclamuzadores. Esto no estaría mal meterlos. Soltamos a estos. Y... Soltamos a este. Va. Más escaramuzador. Y esto está lleno. Así que no puedo meter más esclavos. Vale. Vamos a este escudero. Esclamuzador. Esto es a... Veteranos. Esto es a... Aerite. Esto es a Zingle. Casi 40 tengo otra vez. Lo compré bastante rápido de los combates. Vamos a este combate. Ahí está. Ah, por ellos. También es Samuráis. Tecan. Venga, dame el de antes. Hay que buscar el mapa que más nos beneficie. Vale. Este está bien. Pero... Sí que está el desierto. Ponen la aldea también. No me gustan las aldeas. Muy cerradas para mis arqueros. Muy cerrada esta aldea para mis arqueros. Vale. Este es el mapa. Y... No. No lo es. Pero bueno. Venga va. Lo compro. Tampoco era el otro. Donde hemos estado antes. Pero al final... Bueno. Nos ha valido. Hay que esperar a que salgan de ese bosque. Porque mientras sigan ahí va a ser... Va a ser venderse. La infantería sí que puede avanzar. Que va a tardar bastante en llegar. Es que tienen arqueros y... No van a avanzar tan rápido. Se van a quedar mucho en el bosque. ¿Entonces he matado? Que estoy ya... Inspirando a mi ejército. Vale. En cuanto se hagan del bosque vamos a ir a por ellos. Venga. Es el momento. A la carga a todos. Y yo salgo de aquí si es que puedo. He visto... Ni miran fotogramas. Venga va. Vamos a ir a por estos ahora. Es escudo por fuera el caballo. Fuera el caballo. La flecha me he liado. Dado. Caballo de esa jinete. No, no va a salir. Vamos a llegar muy lejos. Fuera. Me sigue también este de Númenor. Baja el escudo. Baja el escudo. Vale. Va a estar. Vale. 0 muertos, 0 muertos, 0 muertos. Ese era el compañero. Eso no cuenta. Vamos a dejar aquí un... Un sembrado de muertos tremendo. Qué pena que no lo haya visto. Porque he huido. En fin. ¡Victoria! Ha sido un gran día para Gondor. Hemos acabado con muchos enemigos de ellos. Vale. Este jinete ya me sobra. Y uno de estos escuderos también. Para meter a este. Ahora vamos a ir hacia Linehirr para entregar a los gondorianos. Es lo primero. Y lo hubiéramos a por este. Pero tremendo. Pero... Vamos. Pero... Pero segurísimo. A no ser que se meta en el pueblo. Que ya iba con idea. Descarado. Vale. Vamos a entregar a los gondorianos también. Vamos a ver cómo se queda el gondor de poder. En este episodio. 42, 42, 26, 30. Vale. Nada mejor de lo que tengo. Me gustaría pasarme por Dolan Roth. Vamos a provocarle para que no vaya a la ciudad. Eh... Vale. Si le ataco ahora, no sé si se meterá a la ciudad. A combatir. Me acercaré un poco. Y vamos a dejar por aquí el episodio. Antes mejoramos tropas. Casi desmando, tío. Y cómo están los informes de facción. Vale. Gondor, 1065. Se mantiene por encima de mi. Vale. Va mejorando. Mordor sigue ahí. Ha perdido 100. Lothlorien me empieza a preocupar bastante. El bosque negro no tanto. Harad. Es que el bosque negro estuvo antes en peligro. Estuvo por 1.600 y tal. Pero se ha recuperado. Harad. Por debajo de 2.000 otra vez. Bien. Room. Debajo de 800. Bastante bien. Los Dunledinos. 710. Bueno. Se ha recuperado 5. Y un bar a 2020. Espérate que acabe con esa hueste de ahí. En fin, chavales. Vamos a dejarlo por aquí como siempre digo. Espero que os haya gustado. Eso sí. Si le comentáis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao. Chao.